Poemas de Susana Rosas, perteneciente a la serie Enramadas. 1. Vuelvo en un despojado espejismo con tu linaje de silencio, con la confesión del paraíso y el ciprés, los árboles pregoneros de infancias, así, sentada en la umbría viudez de las esperas, sé que estás, viva, en el rostro somnoliento de mis devotos insomnios. 2. Trajo el vientre en el poema, sin voz ni sangre desperdiciada, indiferente a Dios. 3. Advirtiendo en un crepúsculo una obra, una oración, una perenne orfandad, sin arrojo para develar secretos quirománticos futuros. Después, nosotras los concebimos. 3. Una entelequia era quedarte, por eso elegiste la muerte, sólo una metáfora abierta en el vientre, en la herencia zodiacal de nuestras mujeres. Te busqué, sin elevar la voz, sabiendo que tu olor, de misteriosa desolación y tiempo esclavizado, me encontraría, descubriéndote en la música que volabas cada mañana, a ingenuamente te sobrevivió. 4. Juntábamos hojas para guardar en los libros, en ese otoño indestructible, de sus manos, venas del color de mi ropa de estudiante, voz apagada de ramas de tierra y lenguaje parco. 5. Ella tenía su propia Pascua como una vestal de fuego, consagrada a la continuidad de estas sacerdotisas que multiplicamos ramas. 6. Juntábamos hojas diametrales en el piso para indicar el otoño perdurable. 7. En que nos cubríamos de adolescencia y senectud. 5. La abuela dormía cubierta entre las gazas negras de sus faldas. 6. Las mías, de colores, prorrogaban entre las almohadas y los pañuelos que, cabalísticamente o por costumbre, permanecían allí. 7. Pañuelos cerca de las manos, debajo de las almohadas, 7. Para que las urgencias del sueño nos encontraran provistas de armas de tela batista bordadas, 7. Empuntilladas. 8. Y nuestras espaldas, beligerantemente impasibles, se miraban desde el territorio propio y finito de cada cama, cada suspiro, y un sino bailoteando en los mosaicos encerados. 6. Una suerte de chubasco atormentado y quieto como un arco iris del siglo pasado. 7. La clave que rememora tu llegada, igual a una estación derrumbada de cronología. 8. Solo lo revive la impasible zona de silencios con música, 9. Esparcida en la alfombra, al amparo detrás de la puerta, siempre allí, inmaterial y constante. 9. Susana Rosas 9. Susana Rosas 9. Susana Rosas